Vamos a preparar en esta ocasión un postre. Se trata de una bavaroa de fresa con un culis también de fresa. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Para la bavaroa, 500 gramos de fresas. Mirad, qué maravilla de fresas. Estamos en plena temporada. 200 mililitros de nata de montar, 80 gramos de azúcar, 40 mililitros de agua, 5 hojas de gelatina y un chorro de limón para quitar la acidez de la fresa. Para el culis nos harán falta 200 gramos de fresas, 50 gramos de azúcar y otro chorro de limón para la acidez. Hemos troceado los 500 gramos de fresas y las vamos a triturar. Le vamos a añadir el limón para que no caigan huesos. Los colaremos y le pondremos un buen chorro de limón. Hemos añadido el limón, lo batimos y reservamos. Vamos a hidratar primero que nada las 5 hojas de gelatina en un bol de agua fría. Añadiremos el agua y el azúcar. Moveremos para que vaya evaporando agua y vaya cogiendo consistencia. Ya tenemos hirviendo el almíbar. Ahora apagaremos el fuego y añadiremos las hojas de gelatina. Han pasado casi dos minutos. Vamos a añadir las hojas de gelatina ya hidratadas. Las escurrimos bien escurridas. Vamos a integrar el almíbar y las hojas de gelatina. Con las fresas batidas. Vamos a integrar el almíbar y las hojas de gelatina. y lo tendremos aproximadamente una hora. Hemos tenido la nata en la nevera. Si no la tenéis en la nevera, la podéis poner 10 minutos en el congelador y surta el mismo efecto. Vamos a añadirle un poco de azúcar. Y continuamos batiendo. Bien, ya tenemos la nata montada. Ha quedado súper espesa. Y ahora la reservamos. Bueno, hemos tenido en el frigorífico una hora las fresas que hemos preparado antes y ahora vamos a mezclarlo con la nata que habíamos montado. Lo haremos en modo envolvente para que no baje la nata y quede esponjosa. Iremos poco a poco. Estamos integrando los grumos de la nata con las fresas. Es un poco costoso pero ya casi lo tenemos. La nata le está tan fría le cuesta un poco integrarse con las fresas. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya tenemos integrada la nata y sin grumos con las fresas. Esta es la textura que le ha quedado. Y ahora vamos a llenar estas copas que es como vamos a presentar. Son unas copas de marzini. Va a lucir mucho. Bueno, vamos con las dos últimas copas. Tenemos la bavarua preparada. Vamos a hacer ahora el culis y mientras preparamos el culis pondremos las copas en la nevera para que cojan consistencia el bavarua y cuando añadamos el culis no se introduzca y estén diferenciadas las dos capas. Vamos a preparar el culis. Tenemos ya los 200 gramos de fresas incorporamos 50 gramos de azúcar y con un colador le echaremos un chorro de limón y evitaremos que caiga con hueso. Y ahora lo batiremos bien batido. Y ahora lo reservamos. Hemos sacado de la nevera la bavarua. Ha hecho una capa consistente y de esta manera pondremos el culis por encima y habrán dos capas muy diferenciadas y quedará muy bonita de color. Vamos a presentar el postre como antes he comentado con una copa de martini con los dos colores diferenciados y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.